Mediante la modalidad de ahorcamiento, un adulto mayor le puso fin a su vida. El lamentable hecho se registró en el municipio de Codazzi Cesar. Se trata de Antonio Benavides Serrano, de 77 años, quien residía en la carrera 8 con calle 22, número 801, del barrio El Cafetal de Codazzi Cesar. De acuerdo al reporte oficial de las autoridades, el cuerpo fue hallado en un cuarto de las habitaciones de la vivienda por la esposa de la víctima, quien indicó que había salido de la casa hacia la plaza de mercado y dejó a su compañero desayunando. Tras varias horas fuera de la casa, la señora llegó y encontró a su esposo con un lazo atado en el cuello y colgado del techo. De inmediato llamó a las autoridades. El cuerpo de Benavides Serrano fue inspeccionado por funcionarios de la SIJIN y trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Codazzi. Inician los pagos del programa de evolución de IVA de Prosperidad Social. Acércate hoy a un punto autorizado de Supergiros y sus aliados y recibe el incentivo. Supergiros, un giro de prosperidad por Colombia. Para mayor información consulta en www.supergiros.com.co o en devolucioniva.prosperidadessocial.com.co Aplica en términos y condiciones. Vigilado y controlado Mintic.